Vamos a instalar tu ventilador Metro. Iniciaremos ensamblando el motor al techo. Debes empatar estos orificios al momento de instalarlo. Coloca el soporte en el techo, ensambla de esta manera y atornilla para fijar. Conecta los cables de luz uniendo el azul con el negro para que te queden dos puntas y de esta manera los puedes conectar con los dos cables que salen de tu techo. Coloca el canope escondiendo los cables de luz. Este ventilador cuenta con unas aspas doble vista. Selecciona el color de tu preferencia y de ese lado ensambla el brazo de esta manera. No olvides colocar la rondana en el tornillo. Ensambla las aspas al motor. Atraviesa los cables inferiores por el orificio de la base del kit de luz. Conecta los cables empatando los colores oscuros y los colores claros. Eleva el panel LED para fijarlo con el imán a la base. Ahora solo tienes que colocar la pantalla de cristal, enroscarla y listo. ¡Felicidades! Has terminado de armar tu ventilador Metro. Enciéndelo y disfruta de su frescura.